Yo no vi las flores marechitas Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Date y date de negar Deseado tantas veces, baby Si mis lágrimas fueron en valo Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Como yo, no te he amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Hoy nada es igual Cuando sé que me ha dado el amor Al final siempre duele No lo pude sanar Y hoy voy a apagarlo con veces Baby, si mis lágrimas fueron en valo Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Nadie te ha amado ¡Chau!